Camina, Hassan, y no hagas nada extraño. No quiero hacerte daño. ¡Sargon, escúchame! Hassan se viene conmigo. Hazte a un lado, Sargon. Yo me ocupo. Gracias, Baram. Anahita, ríndete, por favor. ¿Baram? ¡No, Aba! ¡No! ¡Khazan! Anahita, ¿qué escondes? ¿Cómo te atreves, Baram? ¡Has matado a nuestro príncipe! ¿No tienes honor? Honor, deber. No tenemos todo sangre en las manos. ¿Qué te hace diferente? Yo no ansío el trono, ni me aprovecho de los inocentes. Mientras viva, la corona nunca será tuya. Así sea. Anahita, vete de aquí. ¿Por qué el príncipe? Hassan no era más que un peón. ¿No confías en mi juicio? Así que de verdad quieres el trono. ¿Y qué harás al respecto? Justo lo que me enseñaste. Pruébame. ¡Pruébame! Has sido tú, Sargon. ¡Pruébame! ¡Si convidia! ¡Pruébame! 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 ¡Me toca! ¡Esta vez no! ¡Sé el testigo! ¡Diablar! ¡Me toca! Tu ira es más afilada que tus espadas, Sargon. Ay una primera vez para todo. Tus esfuerzos son inútiles Nada de lo que hagas podrá detenerme Borraré cada capítulo y cada palabra de tu historia Puedo deshacerlo todo Los dioses me eligieron Soy el rey legítimo Acepta Todavía puedes cambiar de opinión, Salón Lo he hecho No 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 ¡Ah!